Hola, para mí la confianza es cuando crees en alguien diciendo la verdad. Como por ejemplo, cuando alguien dice, voy a salir a comer con mis amigas. Pues tú crees en esa persona y pues sientes que está diciendo la verdad. Entonces pues la dejas. Pero si pierdes la confianza, es muy difícil de obtener otra vez. Porque la confianza es una cosa muy especial y solo nosotros la podemos decir. Gracias.